Lima Norte, paralizada, no hay transporte público. Vean ustedes las imágenes, lo que viene ocurriendo en Puente Piedra desde muy temprano. Leslie Rosas, nos actualiza la información. ¿Llegaron más policías, Leslie? Compañeros, caótica la situación y no, no han llegado más policías. Lo que ha sucedido es que los manifestantes, los transportistas, han avanzado hacia otro paradero. En este caso, el paradero Fundición, porque se han enterado que algunos vehículos, algunas unidades de transporte estaban desviando y saliendo por este punto para continuar su rumbo. Entonces, han llegado hasta aquí para evitar nuevamente, como lo vienen haciendo desde las 5 de la mañana, ya son tres horas de este paro de transportistas públicos, sobre todo en la parte de Lima Norte. Y, por supuesto, como mencionábamos, perjudican a los pasajeros que llevan ya varias horas intentando abordar un autobús. Buenos días, señito. ¿Desde qué hora se encuentra aquí esperando uno? Ah, sí, yo vengo desde las 7 de la mañana para ir a trabajar por acá, por Flecha, pero no hay, no hay movilidad. ¿Cómo me voy a trabajar? ¿Hasta dónde se dirige? Hasta Flecha. ¿Es un paradero nomás? Un paradero, más adelante, pero no hay carro. Ya vengo caminando desde Óvalos a Payal hasta acá, y ya pues no puedo caminar más. ¡Guau! ¿Cuánto tiempo se ha demorado desde Óvalos a Payal? Salí a las 6 de la mañana, caminé hasta Cruce, de Cruce caminé hasta acá. Y acá he llegado a las 7, o sea, una hora caminando y aún no puede llegar a su... Todavía no puedo llegar a trabajar. Ya, pues ya... ¿Ha hablado con sus empleadores? Sí, señito, sí. ¿Van a tener consideración? No sé, la verdad no sé. Podrían descontar, terrible la situación que se vive aquí. Vamos a conversar con otras personas que están aquí esperando también, bastante molestos, ¿no? Por esta situación, bueno, sí. Ya llegaron tarde. Hemos visto a los pequeñitos. Así es, hemos visto a varias personas con los pequeñitos, así es. Y hay algo importante que señalar, compañeros, es que estas situaciones de violencia se da también frente a estos chiquititos, ¿no? Buenos días, señito. A ver, señito, bueno, se retira rápidamente. Buenos días, caballeros. ¿Y a dónde se dirigía, por favor? Bueno, vamos a seguir conversando con algunos de ellos, que algunos están en el puente, incluso tratando de visualizar, a ver si llega algún vehículo. Buenos días, caballeros. ¿Está esperando alguna unidad de transporte? Sí, estoy esperando que pase, que se normalice, pero no hay ninguna inmovilidad. ¿No hay seguridad tampoco acá? No, tampoco no hay nada, no hay nada. ¿La policía cómo ha visto la accionar para tratar de controlar esta situación? Bueno, policía solamente en su trabajo, creo, además es apaciguar una mala cosa, pues, porque otra cosa no puede hacer, pues, nada. Pero está complicado para poder, este, como... ¿Cuánto lleva esperando usted? Llego acá como hora y media, pues, para poder llegar hasta mi destino de trabajo, pues. Hora y media. ¿Y no encuentra tampoco otra, digamos, posibilidad, colectivo, por ejemplo? No. Recién he visto que por ahí están pasando, pero también ya los que cobraban, muy caro, pues, los que cobraban dos soles, están cobrando seis soles, están cobrando para llegar hasta allá, pues, ya es de un abuso también. ¿A qué hora tenía que llegar al trabajo? Siete de la mañana. Siete de la mañana y son ocho y once. Ajá, así. Ya está tarde. Ya estoy tarde, pero ya no puedo... ¿Qué le ha dicho a su empleado? Ya, bueno, ya le, justamente le he comunicado, pues, cómo está la situación, pues, ya... ¿A ver, descuento? Me imagino que sí. Ay, terrible, terrible lo que está sucediendo acá también. Buenos días, señito. ¿Cuánto tiempo está esperando usted? Yo vivo en vidas extremas. Mi casa es un pueblo joven. Mi mamá falleció el día de noviembre. Le dio taquicardia al corazón preinfarto y en el cruce de Ventanilla, no sé, le pusieron una ampolla y se murió. Está enterrada en el cementerio Loma de Zapayal. Tengo mi hermana que tiene diabetes. Tiene diabetes y tiene... Vamos a tomar en cuenta este testimonio para también tratar de ayudarla en los próximos minutos, ¿no? Para tratar de tomar nota y vamos a seguir también conversando con algunos pasajeros que aún se encuentran en estado, ¿no? Parece que ya están saliendo algunas unidades. Con cuidado, vamos con cuidado porque hemos visto que la situación se puede complicar. Ya están pasando algunas nuevamente, algunos colectivos, transporte informal, pero es lo único disponible para muchos. Volvemos contigo, lejos. Así es. Buenos días, señito. ¿Desde qué hora está usted esperando? Recién llegó. Está con su pequeñita. Acá vemos también a un adulto mayor. Buenos días, caballero. ¿Desde qué hora está esperando un carrito? ¿Cómo? ¿Desde qué hora está esperando el carro para que pueda ir a su destino? Hasta las nueve. Hasta las ocho y media. Ya van a ser las ocho y media. Lleva ya bastante tiempo. ¿Hacia dónde se dirigía? Voy a ir a... ¿Cómo se llama este? Olaya. Ok. Muchas gracias, caballero. Vamos a seguir conversando con algunos de los pasajeros que incluso algunos toman mototaxi, ¿no? Si es que tienen un recorrido corto, pero otros están tratando de ubicar algún colectivo, alguna unidad que no sea, además, impedida, ¿no? De transitar por los transportistas. Ustedes ven acá la gran cantidad de pasajeros que se encuentran varados, compañeros. Así es, Leslie. Y lo que es real es que está colisionando ahora el derecho de manifestarse, por supuesto, porque hacen un pedido, además, sumamente legítimo, que es el de salvaguardar su vida, esos transportistas, y también el derecho de los pasajeros de poder movilizarse y llegar a su destino. Pero en medio se encuentra la poca o ninguna respuesta, más bien, sobre resolver el problema de inseguridad ciudadana. En medio están los muertos, los transportistas que han fallecido, las víctimas de extorsión, y una autoridad que hasta ahora está en silencio, realmente, sin medidas concretas para poder hacerle frente a esta inseguridad, que amenaza a los transportistas y también a los pasajeros, que en muchos casos, como vemos en las redes sociales, incluso se solidarizan por este paro porque comprenden que ellos también están en riesgo. Gracias, Leslie, por esta información en vivo, por supuesto, preocupante lo que está ocurriendo. Nos vamos ahora a cambiar de tema un ratito. Tenemos la ruta de señal. Gracias.